Fue desmantelada una manigua en esta ciudad donde fueron apresados decenas de personas. Bueno, en el fin de semana más de 600 personas fueron apresadas por violar el protocolo de salud y todo esto. Vamos a escuchar y ver lo que dice el fiscal José Francisco Núñez. Miren, el día de ayer llegaron denuncias, imágenes de que esto es un restaurante disfrazado de bar. Como usted puede ver la mesa, la silla inmobiliaria, esto es un bar. No solamente por el toque de queda que el Ministerio Público y la Policía intervienen, el distanciamiento social y el uso de mascarillas porque los videos están ahí. O sea, actividades en masa. Usted ve la gente sentada uno encima de otro, o sea, actividades de masa. Tenemos la situación con Lobera Bar. La mesa de comida tiene que ser necesariamente cuadrada o rectangular o pueden ser de otra manera. Vamos a ver la historia que hemos preparado en torno a los apresados del toque de queda porque nosotros hemos dicho aquí que la principal contaminación es esa y volvemos otra vez a reiterarla. Aunque no, no es que estamos en contra del uso de la mascarilla y el protocolo. No, 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 porque ya eso es diferente. Eso es otra cosa. La principal contaminación... Sí. Es esa. Vamos a ver. El vocero de la policía en Santiago, Juan Guzmán Badía, informó que decenas de gallos fueron ocupados en cajas a personas que se disponían a celebrar peleas durante las intervenciones que hicieron las autoridades. Guzmán Badía agregó que tres centros de diversión fueron cerrados por celebrar fiestas clandestinas, violar el distanciamiento personal y otras disposiciones para prevenir el coronavirus. Ahí está. Ahí está lo que tenemos. O sea, que fue que ellos iban pasando y lo agarraron y le dijeron venga para acá. No, ellos estaban en una manigua, una gallera clandestina. Ah, pero... Le llama manigua. Le llama manigua.